¡Viva, Cádiz! ¡Viva! Tratamiento democrático Yo, que tengo pensamiento cítrico me permito hablar sin mesura de aquello que los censados prefieren pensar callados que es tiempo de libertad libertad para callar cumplen ya más de 40 que acabó la dictadura y al difunto se le busca un sustituto de altura quien ya cayó siendo niño y debió caer de cabeza o al menos eso aparenta al suelo de su alta cuna Es esta sustitución que la historia denomina periodo de transacción Un consejo de ilustrados, lumbreras e iluminados establecen la manera de no pisarlo mojado y publicaron un libro que hasta el título acertaron Prostitución Española Del año 78 Rima que me ahorro, pero no porque no vaya a pelo sino porque no hay agujero en que quepa tan voluminoso tocho Brindaron así de esta forma a nuestro rey con un libro Dime tú si no es absurdo pues todos saben que es ley, que su majestad es el rey y lo primero es que no lee y lo que se dice es blindar Blindar, blindar con coña Superado en esta etapa una cosa queda clara que en lo prostitucional todos los españolitos ante la ley son igual Un año de cada cuatro es por norma federal tengamos los españoles un domingo de elecciones Estas son de varios tipos, elecciones autonómicas, locales y generales Son domingos especiales donde muchos ciudadanos se dejan de tanta paja y salen para meterla todo en la misma raja Y es que vaya papeleta Vete esta que te la metan Un día te acuestas con el candidato flácido y al siguiente amanece con que está haciendo campaña Y una vez los electores votantes hayan votado da comienzo el escrotinio que terminado el recuento nos presenta el miembro electo Quiero ser poéticamente correcto y para ello aclaro que dicho miembro puede ser miembra también pues puede tener mil nombres y tantos apelativos que pueden ser masculinos tanto como femeninos Acudo por ello yo cuando preveo erecciones sin recetas a la farmacia A por el tratamiento indicado para la democracia Vaselina Si es que está obligado a usarla como protector labial pero casi casi seguro como dilatador anual No se me da bien el francés y yo paso de chuparla que al final aunque la chupes también te darán por culo Así pues como es un cuento a pegotones lo unto Aquí si seré prudente donde yo crea conveniente Dermocracia la de España igualita a la de Grecia Dermocracia al estilo griego la de ahora Pero no al del parterón sino al de Alcova Gracias Aplausos Aplausos Gracias.